Ellas por ellas, ellas por ellas, cuentan su secreto. Mujeres en el aire de universidad para nutrirnos con su sabiduría. Ellas por ellas son un motivo de inspiración. María Clara Miserendino es una joven científica de 21 años, estudiante de la carrera de Biotecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha paseado por el mundo su pasión por la ciencia y está considerada una de las 100 jóvenes líderes en biotecnología de América Latina. El tema este de tu relación con la biología, la biotecnología, ¿cómo se desarrolló? Bueno, yo fui a un colegio en la ciudad de Río Ceballos, con especialidad en ciencias naturales. Una de las profes, a partir del segundo año, nos invitó a participar de las Olimpiadas Argentinas de Biología y, en general, son todos exámenes teóricos y prácticos de conocimientos básicos de biología. Hay un temario y una biografía para estudiar. Y, bueno, yo a partir del segundo año me empecé a quedar después de clase con alumnos o compañeros y algunos profes que me explicaron con mucho amor y mucha dedicación y nos divertimos mucho aprendiendo sobre distintas cosas de biología. Yo creo que ahí, compartiendo y aprendiendo, fue que me di cuenta que esto me encantaba, que iba a seguir aprendiendo, superándome, me enteré de un montón de oportunidades. Fue como, definitivamente, la oportunidad que me abrió la cabeza y me mostró este mundo maravilloso que es la ciencia y específicamente la biografía 1. Tu currículum es impresionante para tener solo 21 años. Entonces, te decía, bueno, hay una proyección impactante. Te gusta estudiar, pero también estás abierta a todas las posibilidades de intercambio con otros, ya que fuiste a Israel a un campamento de verano en 2018, tuviste la beca para chicos de secundaria del Instituto Balseiro. O sea, no es que no haya oportunidades. A veces están tapadas. Exacto. Es una problemática. O sea, a mí por ahí me pasa de decir, ay, ¿dónde sacaste la beca? Es como, esto es internet. Yo me la paso buscando estas oportunidades todo el tiempo, todo el tiempo, en distintas redes sociales. Me he encontrado una comunidad muy activa en estas cosas, en las redes. O sea, mi salvación, mi llave para conectarme a este mundo ha sido el internet, definitivamente. Mira vos. Definitivamente yo todo esto me enteré por internet. Y después no tener miedo, no tener vergüenza y aplicar, mandar tus antecedentes. O sea, siempre ir por más. Exacto. Eso ha sido la clave. El tema del viaje a Israel un poco surgió también por eso. Yo, bueno, cuando fui a la Olimpíada Internacional de Biología, siempre cuento esto porque definitivamente ese fue, yo antes era así muy curiosa, metiche, pero lo que me animó a sacarme toda la vergüenza y me animó a mandar mails y pedir ayuda por todos lados fue la Olimpíada Internacional de Biología porque ahí definitivamente salí, en mi zona de confort, viajé a Vietnam representando al país. Y eso implico que esté en contacto con chicos de todo el mundo y ver, por ejemplo, la diferencia de oportunidades que tenemos los estudiantes argentinos con los de otros países del primer mundo. En cuanto a ciencias, me impactó muchísimo y por eso me enfoqué en poder agarrar toda oportunidad para seguir aprendiendo y, bueno, poder romper con esa brecha. Y esto de ser considerada una de las 100 jóvenes líderes en biotecnología de América Latina, ¿es una mochila o lo llevas así, sin problemas? Es mala la palabra. Bueno, la verdad es que cuando yo era más chica me puse como meta llegar a eso. Como, mira, tengo esta oportunidad y yo, por más que sea una simple estudiante, puedo tener un impacto y dije, bueno, vamos a intentarlo. María Clara, y el encuentro de los premios Nobel del INDO en Alemania, donde tuviste oportunidad de dialogar, ¿qué te quedó de ese encuentro? ¿Qué es lo que más te impactó? Hace una experiencia muy fuerte porque para mí fue como, a ver cómo me hice, más o menos. Todavía estoy cantando la información. Fueron más de 15 horas por día de evento, por una semana, sin dormir. Es muy shockeante tener la posibilidad de poder hacerles preguntas cara a cara a estos premios Nobel, pero alguna de las cosas que más me llevo es cómo ellos hacían hincapié en, bueno, ser fiel a uno mismo, la curiosidad de uno mismo siempre. Digamos, que uno se concentre en eso es clave. El tema de la importancia de hacer ciencia de una manera consciente en cuanto al impacto social que puede tener. Vamos a anotar este nombre porque me parece que va a dar que hablar, ya da que hablar, pero más todavía. María Clara Miserendino. Se llama esta joven muchacha de 21 años que desde el Manzano se abre al mundo. ¿Cuál es tu secreto? Algunos me diste ya. ¿Cuál es tu llave para esta apertura al mundo? La curiosidad y las ganas de superarse. Gracias María Clara, mucha suerte. Muchas gracias. Adiós querida. Un abrazo. Ellas por ellas. Cuentan su secreto. Cuentan su secreto. Ellas por ellas son un motivo de inspiración. Mujeres en el aire de universidad para nutrirnos con su sabiduría. Escuchá este reportaje completo en formato podcast en el microsite de CBA 24N.